A las 9.40 de la mañana nos estábamos dando cuenta de la cantidad de cosas que no sabemos sobre Corea del Norte. Sabemos lo que nos cuenta, sabemos algunos videos que hemos visto, algunos documentales que ya todavía no tengo los títulos, pero ya seguramente en algún momento quizás a la una los tenga. Pero tengo la suerte de estar en comunicación con un político activista español conocido por ser el primer representante occidental de Corea del Norte en las relaciones con Occidente. ¡Ay, qué título largo! Estamos hablando con Alejandro Cao de Benós, de Les y Pérez. ¡Ay, por qué tanto todo es largo en vos! ¡Qué tarjeta larga! Hola, ¿cómo estás Alejandro? Hola, muy buenos días. Bien, gracias. Bien, Alejandro, veo que sos un hombre muy serio y me gusta entonces que hablemos desde la seriedad y desde la comunicación que nos permite. ¿Dónde estás vos en este momento? Estoy ahora mismo en Tarragona, en España. En España, en Tarragona. ¿Y cómo es que sos el representante occidental de Corea del Norte? Bueno, esto empezó hace mucho tiempo, ya con 16 años básicamente, y mis ganas por cambiar el mundo, especialmente por ser parte de la revolución socialista en este caso, que se estaba desarrollando en ese país. Así que decidí irme para allá, para contribuir a una sociedad diferente, aun habiendo sido español. Obviamente, nacido en España, pues quería contribuir por un sistema de gobierno y un sistema social diferente al existente. Pero, pará, ¿te dejaron entrar a Corea del Norte con 16 años para pertenecer al país, para ser parte de la milicia? ¿Para qué? Sí, la idea era establecerme, de hecho, ingresar en el Ejército Popular, que es el Ejército del país, pero me solicitaron que si podía considerar la posibilidad de quedarme en el exterior, ya que necesitaban a alguien en las relaciones internacionales. Así que decidí sacrificar mi deseo personal, en este caso, para hacer lo que hago hoy en día, que es atender a decenas de medios de comunicación, universidades y todo tipo de peticiones internacionales, preparar visados para el país, etc. O sea que vos estás de acuerdo con el régimen que hay en Corea del Norte. Claro, claro, no solo de acuerdo, sino que formo parte de esa política socialista que nosotros llamamos Juche. ¿Cómo se llama? El socialismo, el común es Juche, Juche. Como el Duche, pero chuche. Pero con J. Mmm, claro. Juche, que significa un coreano... Más o menos, parecido. ¿Y se vive tan lindo allá en Corea que te gusta tanto? Por supuesto. Para empezar, no hay ni una sola persona viviendo en la calle, como ocurre, por ejemplo, en España o en Argentina. Toda la vivienda es gratuita, no hay alquileres o hipotecas. Los estudios universitarios también son gratuitos. No hay problemas con drogadicción, como pasa en Argentina o en España. Porque si hubiera, ¿qué pasaría? No, es que no lo hay. Es que no sería socialismo. Si hubiera problemas de drogadicción o mendicidad infantil, como en España o en Argentina, no se podría llamar el país socialista. Un Estado socialista no puede permitir jamás eso en su población. Es un desastre para las... no solo para las generaciones actuales. Sí, pero hay pibes que se drogan igual, por más que uno sepa que no... Hay gente que se droga igual. ¿Qué pasa si te encuentran drogándote? No, en Corea no. En Corea no, porque... Te pongas nervioso. No, no me pongo nervioso para nada. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Yo sigo muchos vídeos precisamente de youtubers argentinos referentes a este asunto. Y me da mucha pena ver a la gente muriendo precisamente porque el Estado no hace lo suficiente para que eso no suceda. Si uno acaba contra el narco y refuerza las fronteras, se acabó la droga. Entonces no hay dónde conseguirla. Ese es el problema. Cabo, tengo una pregunta. ¿Por qué entonces... a qué se debe el hermetismo, no? ¿Por qué nadie sabe nada de... o es tan difícil acceder en realidad a información sobre cómo es la vida en Corea del Norte? Primero porque Corea tradicionalmente ha sido una nación conocida ya como el reino ermitaño que se cerró al exterior por las continuas invasiones de otros países sobre ella. En la... tradicionalmente los coreanos han estado siempre invadidos, han sido un pueblo muy pacífico y eso configuró una sociedad bastante cerrada, incluso Corea del Sur, estando siendo un país internacional tiene también... es muy difícil meterse dentro de su vida social o vida interna. Y después está también el aspecto de que no le preocupa a Corea el resto del mundo. O sea, Corea sigue su camino pero no pone énfasis en la comunicación internacional como por ejemplo pueden hacer los Estados Unidos u otros países que invierten millones en la propaganda exterior. ¿Y tiene consecuencias para vos lo que estás haciendo? O sea, haber tomado esta decisión de defender a Corea del Norte. Sin ninguna duda. Existe una gran censura y he sido censurado en varias universidades y otros lugares donde tenía previsto dar charlas sobre el país y de hecho llevo siete años con mi pasaporte retenido, mi pasaporte español por un juez de tendencia franquista, nosotros tenemos un señor Sio, se llamaba Franco que obviamente pues tiene una política anticomunista y eso se extiende hasta hoy en día y no puedo salir del país. Por ejemplo, ahora mismo mis abogados están luchando para recuperar mi libertad de movimiento desde hace siete años. O sea, hace siete años que vos no podés salir. Exacto. No puedo salir por decisión de un juez sin tener antecedentes penales de ningún tipo y sin tener un juicio. ¿Y qué haces durante esos siete años? ¿Cuál es tu manera de activar y de hacer política en esos siete años desde España? Pues online, como ustedes ahora mismo, a través del teléfono móvil y los medios, internet y luego las conferencias que doy de forma regular en centros culturales o en diferentes universidades. Estoy invitado a medio mundo, pero el problema es ese que... No te dejan salir, te tienen escondidito. No puedo. Escúchame, yo vi un par de documentales que no recuerdo ahora los nombres de los documentales, pero fueron personas que se metieron en Corea del Norte de manera oculta, digamos, y que contaban nada que ver de lo que vos estás contando. Que la gente se cagaba de hambre, que no podían hacer lo que querían, que no podían elegir, que había trece cortes de pelo distintos y que vos te tenés que cortar el pelo como ellos quieren. O sea, que la libertad es algo relativo, no es una libertad absoluta. No, bueno, para empezar no existe la libertad absoluta, y menos la libertad supuestamente como un carajo, porque cuando uno no tiene dinero, no tiene libertad ni para comer en el supermercado. O sea, primero tendríamos que definir qué es ese concepto de libertad, pero en cualquier caso, en Corea, lo de los cortes de pelo es totalmente falso, como la absoluta mayoría de noticias que vienen normalmente dictadas por parte de la propaganda o del sensacionalismo, que es lo que vende por desgracia entre la mayoría de periodistas. Yo trato con decenas de ellos, desde los medios más grandes, como pueda ser Al Jazeera o la BBC, a medios locales que he llevado al país, he llevado muchos medios también de Latinoamérica, como Caracol y otros medios de comunicación. Los hay más imparciales o más serios y los hay sensacionalistas, y eso forma parte de ese circuito. Ahora, nosotros consideramos que la libertad debe ser precisamente igual para todos. Todo el mundo debe tener el mismo derecho, pues eso, a un techo digno, a una vivienda, a una educación, a una sanidad digna, y no solo unos privilegiados con peluca. ¿Qué pasó con el hermano? Los privilegiados con peluca me gustó. ¿Qué pasó con el hermano de Kim Jong-un que decidió irse, no pertenecer a... no quería estar dentro de Corea del Norte, se fue, lo encontraron, tuvieron algunos inconvenientes en un aeropuerto? ¿Qué pasó con eso? Bueno, para empezar no era su hermano, era un diplomático que se llama Kim Chol, él estaba dedicado a los negocios internacionales, como otros diplomáticos, y lo que pasó fue que aparentemente le pusieron algún tipo de gas nervioso, una mujer vietnamita y una mujer indonesia en el aeropuerto de Kuala Lumpur, a plena vista de, bueno, uno de los aeropuertos más transitados del mundo, y ha estado ahí varias veces, ¿no? Obviamente, para empezar, eso no es el hermano, era un señor que se llamaba Kim Chol, eso lo dijo la propia policía malaya, lo que pasa es que interesaba crear un escándalo. De cualquier forma, una persona con dos dedos de frente sabe que si uno quiere eliminar a otra persona, pues lo hubieran hecho dentro de su propio país, dentro de la propia capital, pues hubieran dicho que había tenido un accidente de tráfico. No van a buscar a una persona indonesia, o que es en este caso la culpable, una indonesia o una vietnamita, para ponerle un agente nervioso, que además es un agente nervioso que tiene Inglaterra, que es un agente nervioso, el VX, que tiene los servicios secretos y la seguridad de allí. O sea, Alejandro, vos estás, hace siete años, entendí bien, que no podés salir de España injustamente, estás totalmente a favor del régimen de Kim Jong-un, o no sé bien si lo estoy diciendo bien, y te parece que todo el resto del mundo somos ignorantes, que no entendemos de qué se trata, porque tenemos una información que no es la válida. No todo el mundo, pero la gran mayoría, si, ni siquiera han estado en el país, o a lo mejor han estado dos días como turistas, como mucho, entonces no pueden ver nada, obviamente. Para conocer a un país hay que conocer a su gente, hay que pisar y saber realmente de lo que uno habla, y no especular y decir estupideces o bondeses, como dicen por ahí, ¿no? Acá hay un agente de España que me dice que el FBI te tiene en una lista de los más buscados por conspiración, que te detuvo en su momento la Guardia Civil Española por tráfico de armas, que por eso te retiraron el pasaporte. No, no fue por tráfico de armas, esta información es totalmente incorrecta, la puede verificar en la Guardia Civil Española, es por tenencia ilícita, porque yo tenía en mi domicilio, aparte de mis armas reglamentarias de tiro olímpico, pues tenía dos pistolas que no estaban amparadas por dicha licencia. Pero no fue en ningún caso por tráfico de armas, así que esa fuente que usted tiene ya la puede despedir, porque si no, pues venga usted y yo le presento a la Guardia Civil para que le cuente la realidad del caso. Yo no pienso ir a ningún lado, yo estoy muy contenta acá donde estoy. Pues jubile, jubile a sus fuentes, jubile a sus fuentes, porque son tan listas y tan acertadas como la que usted me cuenta sobre Corea del Norte. De cualquier forma le diré que en el caso del FBI es porque ellos me acusan de que yo he contratado a un ciudadano estadounidense, una acusación que es falsa, lleva más de un año y medio sin ninguna prueba, por supuesto, y están mis abogados en ello precisamente, y por ese motivo no me pueden extraditar, porque es una acusación falsa. ¿Sabes un poco de lo que está pasando en la Argentina? Un poquito sí, porque me parece muy gracioso el señor Milley. ¿Y que te gusta? No, para nada, me parece una persona realmente ignorante en política, en economía y muchas otras cosas, y además muy gracioso con sus ocurrencias, más que nada, es un showman. Claro, pero muy gracioso, imagínate que sea presidente. Claro, pero mire, ¿sabe lo que pasa? Que de lo malo viene lo bueno. Lo que le va a pasar a Argentina si este señor gobierna, va a ser un desastre de tal magnitud, si ya, como si no tuviera Argentina sus propios problemas y sus diferencias entre ricos y pobres, cuando este señor siguiera realmente al poder, el desastre va a ser absoluto, va a ser absoluto, y eso va a provocar que a lo mejor de esa situación salga realmente un gobierno que luche por y para el pueblo, no por sus propios intereses. Guau, acá estoy viendo, me están mandando... ¿Qué edad tenés vos ahora? Cuarenta y nueve. ¿Y estás vestido de militar en este momento? No, no, yo solo llevo ese uniforme una vez al año cuando son las fiestas nacionales del país y salgo ante los medios, etc. No. ¿Eras franquista? ¿Sos franquista? No. No, no, no voy a ser franquista. Sí, total, férreamente antifranquista. Antifranquista. Republicano y comunista. No, pero yo cuando veo a alguien con un, con un, este, con tanto... Uniforme. Con un tanto, me haces acordar a Perón con el uniforme. Tienes el pelo. Bueno, ¿cuándo pensás, ¿cuándo vas a poder ir a Corea del Norte? Pues eso es lo que están intentando mis abogados. En cuanto pueda tener o un juicio justo, o me devuelvan el pasaporte. Las autoridades franquistas aquí en España. Así que eso es lo que intentamos mis abogados, pero estar contra el sistema no es algo fácil. Y en España el franquismo pues sigue muy vigente, así que... ¿Estás casado? ¿Tenés hijos? ¿Tenés familia? Tengo familia, estoy casado, pero no tengo hijos. Y sí, también han sufrido, obviamente, la presión por ser quien soy. ¿Y de qué vivís? Pues vivo de las tecnologías de la información, de la informática. Es mi profesión desde que era niño, prácticamente. Me ha apasionado siempre todo el tema relacionado con la tecnología y a eso me he dedicado y he trabajado para muchas empresas, por cuenta ajena y por cuenta propia como actualmente. ¿Te sentís como un Julian Assange? Un poco sí, un poco sí, como Julian Assange, pero en mi caso pues es más político, ¿no? Más político, o sea, de alguna forma Julian Assange a lo mejor se esperaba que existiría algún tipo de imparcialidad, ¿no? Respecto al periodismo. En mi caso yo soy consciente que cuando tomé este camino pues tendría que enfrentarme al sistema capitalista y eso no sería fácil. Entonces, para redondear y te dejo en paz, ¿cómo se vive entonces en Corea del Norte? Pues de forma muy tranquila. Es un país soberano, no está sometido al FMI ni a los intereses de Estados Unidos. O sea, continuamos en guerra todavía. La guerra de Corea la inició Estados Unidos en los años 50, pero no podrán tocar el país porque es un país con capacidad termonuclear. Y la vida adentro pues funciona pues muy armoniosamente, tranquilamente, sin sobresaltos y construyendo pues eso, una gran comunidad en la que los 28 millones de ciudadanos pues avanzan conjuntamente a crear una mejor sociedad. Y el que no es militar, ¿qué hace? Porque, Dios, debes tener mucha gente militarizada. Si no quieres estar militarizado, ¿puedes tener una vida normal? De hecho, el servicio militar no es obligatorio. Tenemos cerca de un millón de soldados. De esos 28 millones de personas, hay un millón de soldados. Pero el ejército no es obligatorio. Obviamente, hay científicos, deportistas. Si no, el país no podría funcionar. Así que, por supuesto, nadie está obligado a... Y es verdad, perdóname, capaz que como vos conocés más y yo lo que he visto son documentales que pueden ser todos mentirosos, ¿es verdad que cuando sale Kim Jong-un, o como se llame, la gente aplaude desesperada, lloran, gritan? ¿Por qué tal devoción? Porque la gente realmente quiere, cree en nuestro líder actual y realmente le quiere, porque es una persona que no tiene cuentas bancarias en Suiza, en Panamá. Pero qué locura, a mí me da mucha impresión cuando explotan en llanto por ver a su líder, a nada, a un presidente. Sería como un rey, porque están fotos de él, todo de él. ¿Será que en Argentina no explotan en llanto cuando van a un partido de fútbol? ¿Será que no hay afición en el fútbol? Bueno, ¿y por qué? ¿Y no tendrán sus jugadores favoritos? ¿Y seguro que tiemblan cuando se echan una foto con su jugador favorito? Pues claro, si tienen hasta Varadona, lo tienen en una capilla en Nápoles, señora. Pues lo mismo que sucede con un deportista o con un cantante de rock, pues en este caso es un político al que la gente quiere apreciar. Lo adoran, es como si fuera Rod Stewart. Escúchame, ¿qué onda? Y con esto te dejo tranquilo, así podés seguir tu vida. ¿Qué onda los homosexuales? Es totalmente una opción personal, como la de cualquier otra persona, que tiene de hecho a vivir su vida sexual. El gobierno no se entromete en ese tipo de... Si yo me doy unos besos con una amiga en la calle y me doy unos besos de amor en la calle, ¿qué pasa? Pues la gente va a mirar mal, pero no solo porque sea una mujer. Una mujer y un hombre. En Corea son muy moralistas y en público no muestran afecto, por ejemplo... Solamente por el líder. No, estamos hablando de afección más íntima. O sea, las cosas íntimas quedan para casa, pero no hay ninguna ley ni nada. Pero no te llevan preso si vos estás con alguien dándote un... No, para nada, para nada. No, 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 perfecto. Bueno, entonces sería cuestión de sacar su pasaje. Para Corea. Te mandamos un beso. Muchísimas gracias por habernos atendido. Estuvimos hablando con Alejandro Cao de Venós, de Les y Pérez. Mirá qué nombre enorme. Vea, 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 qué lindo que colea.